¡Oh! Por fin me llegó la residencia. Gracias Dios, me voy de este país. Donald Trump, electo presidente de los Estados Unidos. Gringolandia, 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 Gringolandia. El sueño de muchos latinos es llegar a los Estados Unidos, no importa cómo, en barco, avión o por tierra, con tal de cumplir el sueño americano del que todos han hablado. Muchos llegan con documentos, pero aún así tienen una larga batalla. Nada es como lo dicen, nada es como lo pintan. Muchos lo logran y muchos aparentan haberlo logrado. Gringolandia, 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 Gringolandia. Gringolandia, Gringolandia, Gringolandia. Todo cuesta, todos te reciben. Estoy cansado de estar aquí, quiero irme a mi país. Pero el arrimado, a los dos meses apesta. Señor, ayúdame a encontrar trabajo. Estoy desesperado, no sé qué hacer. Por favor, ayúdame a conseguir trabajo. Primo, anda buscando trabajo. Hago lo que sea por dinero. Tranquilo, yo tengo algo para ti que te va a dar mucho dinero. Es una lucha día a día. Es una rutina. Muchos dejan de vivir por lograr sus metas. La verdad que quería decirte que ya tengo a alguien acá y que otros viven mucho olvidando las metas. El sistema y el marketing te atrapan por querer lucir como uno más de los neoyorquinos, como en las películas que todos hemos visto. Gringolandia, 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 Gringolandia. Vine a este país para que no le haga falta nada a mi familia. Pero cuando llamo, me dicen que ahora lo que les hace falta, soy yo.